...hermanas, para si me encuentran en internet y nos vean, y espero que estén bien, y muchos besos. Sinceramente, viví la intensidad, sin conocer jamás frontera, sin miedo, no he escuchado a mi manera. Sinceramente, viví la intensidad, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera. Sinceramente, viví la intensidad, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. También, viví la intensidad, sin conocer jamás frontera, sin conocer jamás frontera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!